Bienvenidos a María Vidal. En esta ocasión les voy a enseñar a realizar una manualidad que tiene diferentes aplicaciones y se trata de esta flor. Los materiales que vamos a necesitar es un pedazo de tela, encendedor, hilo, aguja, un lapicero y tijeras. Lo primero que vamos a realizar es un círculo de 6.5 centímetros de diámetro. Esto lo pueden hacer con un compás. El segundo paso es marcar 6 círculos al reverso de la tela. Procederé a recortar los círculos. Ya quedaron listos los 6 círculos. Lo siguiente es sellarlos con un encendedor para que no se desgarre la tela. Es muy leve lo que hay que pasarle nada más. El siguiente paso es armar los pétalos para formar la flor. Con la aguja lo vamos a coser, haciéndole un nudo invisible. Para realizar la flor vamos a tomar uno de los círculos y lo doblamos a la mitad. Haciendo hilvanes largos. Seguimos con el siguiente círculo. El nudo que dejamos aquí, el nudo visible. Amarramos. Vamos a rematar para que quede bien firme la flor. Ya quedó la flor. Ustedes si gustan pueden quitarle el sobrante del hilo. Yo en esta ocasión se lo voy a dejar porque la voy a aplicar en esta flor. Este fue el resultado de mi aplicación. Ustedes pueden ponerle en el centro un botón, pueden ponerle una perla, una piedra, lo que ustedes gusten. En esta servilleta yo le apliqué una puntada sencilla y con las flores ya le da otro realce. Este es otro ejemplo. Es un llavero. Y la flor grande es de diez centímetros de diámetro y la flor pequeña es la que les acabo de enseñar. Por último tenemos esta flor que es aún más grande y la acabo de aplicar en esta diadema. Como les dije al principio, esta manualidad tiene diferentes aplicaciones. Sé que ustedes son muy creativos y encontrarán diferentes formas de aplicar esta flor. Muchas gracias por el apoyo que me han brindado y nos estaremos viendo en el próximo video. Se despide de ustedes María Vidal y nos vemos en el próximo video. Adiós.